Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre el nuevo juego de fútbol, la próxima competencia de eFootball y FIFA. Obviamente me refiero al UFL, el cual hace un par de días nuevamente revelaron información oficial, ya que desde su estreno en la Gamescom estaban con un silencio considerable y pues salieron a responder preguntas frecuentes, como su fecha de salida, si tendrá modos offline o solo online, sobre su gameplay, sobre varias interrogantes que tenía la comunidad. Pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción al canal para más contenido así. No olviden que estoy sorteando un FIFA 22 para Play 4, Play 5 y un juego para PC. Si quieres participar, te dejo el link del sorteo en la descripción y como comentario fijado para que lo veas después de este. Bueno, en la Gamescom Strikers, que es la compañía creadora de este UFL, solamente mostró este tráiler y dio unas declaraciones a IGN, un medio de juegos. Y solamente quiero rescatar esta parte de la entrevista, ya porque lo otro ya te comenté en mi primera reacción. Fair to Play. Vemos que Fair to Play es como el lema del juego. Y aquí nos comento un poco más en profundidad. Es el mantra de la UFL, la idea central que impulsa lo que está tratando de lograr y en última instancia, su arma en la lucha contra FIFA. No es ningún secreto que la naturaleza de la caja de botín y los aspectos de pago para ganar del modo Ultimate Team de FIFA han estado bajo un intenso escrutinio durante años. Y con miles de millones de dólares que los jugadores gastan en él cada año, parece imposible evitar un pago. Strikers quiere mantenerse alejado de este enfoque por completo, trayendo firmemente que el nivel de habilidad del jugador y nada más debe determinar qué tan exitoso es en su juego de fútbol. Este es uno de los principios fundamentales, esencial para todo lo que hacemos. Creemos que el éxito de nuestros jugadores no deben depender de la cantidad de compras en el juego o del valor de las donaciones que hagan, sino de sus habilidades, experiencias y dominio del juego. Nunca estará obligado a comprar nada en UFL para alcanzar altos rangos y seguir siendo competitivo. Bueno, el concepto de juego limpio, muchachos, cuando leíamos Fair to Play, a qué se refería, pues nunca estarán obligados a comprar nada en UFL para alcanzar altos rangos y seguir siendo competitivos, muchachos. Cuando leíamos esto del Fair to Play, pues la verdad es que no nos quedaba claro, pero ahora sí, se refiere a que no será un juego Pay to Win. También tratará de no potenciar esos mitropagos y la verdad es que no sé cómo se sustentará entonces, porque es un juego free to play, recordemos también. O sea, es gratis. Si no se sustentan los mitropagos, ¿de qué se va a sustentar? ¿Cómo será el juego? Bueno, pues aquí, luego de esta entrevista, que justamente este es el Twitter oficial de UFL, comenzó con una ronda de preguntas, ¿ya? Y esa es la que te quiero leer a continuación. Bueno, ¿cuál es la fecha de lanzamiento? No compartimos la fecha porque todavía estamos trabajando en ello. Realmente depende de varios factores y no queremos decepcionarlos con promesas incumplidas. Tan pronto como estemos listos, se lo diremos a todos. Estamos tan invasientes por compartir como tú, por escuchar. Para mí que no sale este año. Y con referirme a este año, para mí que sale el próximo septiembre. ¿Habrá servidores para las regiones árabes? Claro que esto no nos interesa aquí. Y tal vez a las personas de Arabia Saudita, pues si leen esa pregunta les interesaría. ¿Hay algún modo fuera de línea, offline, planeado, modo carrera? Y responde, estamos muy concentrados en nuestro modo de juego principal. Recordemos que UFL fue presentado simplemente como un modo online para crear nuestro equipo a partir de jugadores reales. No es que va a tener un modo carrera, no es que vamos a poder jugar una liga, una copa con un equipo real, no. Vamos a crear nuestro propio club y utilizar sí jugadores reales. Tipo lo que pasa en My Club, tipo Ultimate Team. Eso será UFL. Solamente ese modo, no más. Dice, hay una gran cantidad de infraestructura que debe funcionar correctamente para que el juego sea estable. Pero UFL tendrá un modo fuera de línea que puedes jugar con amigos. Me imagino que simplemente serán partidos normales, rápidos. Pero dice modo fuera de línea para que puedas jugar con amigos. Bueno, amigos que estén en la casa. A eso me imagino que se refirirá. No sé si tendrá IA con para jugar versus con o simplemente si hay un local match. O sea, para jugar con dos players, dos palancas. Me imagino que será así. Siguiendo, dice, ¿qué pasa con las animaciones? ¿Cómo funciona el sistema de animación en el juego? Responde, tenemos un estudio de captura de movimiento interno que trabaja con animaciones. Tanto en el juego como en las escenas. Esta es una de las partes más importantes y complicadas de los juegos de simulación de fútbol. Y hablando de eso, muchachos, tengo aquí por ahí unos videos que publicaban ciertas cuentas de Twitter relacionadas con UFL. No es para nada oficial. Simplemente que estaban recabando información. Y te quiero mostrar algo. Por ejemplo, ya son patrocinadores de un equipo semiprofesional de Inglaterra. Llamado Hashtag United. Si se dan cuenta, UFL está como principal perrocinador. Aquí tenemos otros videos. Te quiero mostrar cómo son videos promocionales. Este se supone que están emulando las oficinas de la empresa de Strikers. Y cómo están trabajando en el juego. Pura gente joven. UFL, The Team, el equipo. Y ya, básicamente es eso. Luego ya viene esto de acá que vimos en la anterior. No importa la calidad, muchachos. Simplemente es para que tengan una idea. Más o menos ahí no se nota ni siquiera la cara del jugador. Aunque me lo descarguen en HD, por si acaso no se va a notar la cara del jugador. Y ya, básicamente es eso. Luego también tenemos otro clip de 25 segundos. Cómo están capturando ese movimiento justamente. Aquí está la competencia del Motion Matching. La competencia del Hyper Motion. No sé qué nombre le pondrán, UFL. Pero debe tener la palabra Motion. Allí para capturar esos movimientos. Ojalá que lo puedan hacer muy bien. Bueno, ahí son tal vez jugadores más que todo atróbatas. ¿Ya? O sea, bastantes dúctiles con el balón. Vamos a la siguiente pregunta, muchachos. Ya vimos sobre las animaciones que pasó. Si escucharán a la comunidad, dice que claro, ya lo estamos haciendo. Recuerda, es la única fuente. Este Twitter es la única fuente oficial. Bueno, muchachos. ¿Qué piensan sobre este UFL? ¿Le tienen fe a este juego? ¿Creen que Strikers hará un buen producto profesional que no luzca amateur? Para poder competir al menos contra el fútbol. Yo sé que FIFA es superlativo. Al menos contra el fútbol tiene el mismo motor gráfico. Entonces, se podrá comparar esos gráficos cuando ambos juegos estén en el mercado. Por el momento, es un tráiler como lo dice también en su cuenta de Twitter. Cinematográfico no es lo que veremos en el juego. Pero obviamente, obviamente, ya cuando salga en sí, se mostrará otro tipo de gráficos. Déjenme sus opiniones. Porque no va a tener un modo offline como tal. Me parece que simplemente nos darán la posibilidad de jugar partidos simples. Ni siquiera dice versus con, sino que dice versus un amigo que tengamos en casa. A ver. Bueno, muchachos. Déjenme sus opiniones. Los estaré leyendo. Como se va a reiniciar la tabla, te voy a decir el top 10 de lo que fue en el anterior mes. Décimo Julio, noveno MLSPY, octavo Charizard, séptimo Josman, sexto Pires, quinto Gabo Lara, cuarto Batibicap, tercero Boca Juniors, segundo Milan y primero Franco G. Felicidades a todos. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son. En mi canal principal tenemos a Jaime Freire, Gafre, Darío Hernández, Cristian Fobre, que es platino, Roberto Verdango, Jesús Acosta, que es platino, Felipe Gordés, Rafa Vera Jara, que es platino, Sergio Ramón Ferrer, platino, en sobre 18, Julián Granados, Josias Baja Gordés y Robert Justi, que es platino. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Rojas Ray, Aldo Arana y Cristian Fobre. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse que está al lado del de suscribirse y te haces miembro. Y nos vemos en la próxima amigos, pasen bien, saludos.